Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale en mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo la envíe. La Biblia tiene un poder inherente, el citarla solamente, aún sin explicarla, produce algo en el espíritu del ser humano. Amós 3.8 dice, si ruge el león, refiriéndose a su palabra, ¿quién no temerá? Si habla Jehová al Señor, esta es su palabra, ¿quién no profetizará? Los profetas iban a hablar y los profetas tenían temor del pueblo, de la gente, el que dirán, de persecución, de muerte, de incredulidad, y Dios le decía, si ruge el león, le dice al profeta Amós, ¿quién no temerá? Anda y habla la palabra de Dios, si habla la palabra del Señor, ¿quién no profetizará? Dios tiene un poder enorme en su palabra. Amós 3.8 dice, si ruge el león, refiriéndose a su palabra, ¿quién no temerá? Amós 3.7 dice, si ruge el león, refiriéndose a su palabra, ¿quién no temerá?